Señores, Morgan y yo están hablando del siguiente tema. Yo creo que el 99.9% de los hombres que me rodean p***erían con Morgan si tuvieran la oportunidad. Ella según piensa que no, entonces... Oye, voy a llamar a los amigos de Mike para ver qué ellos dicen. Pero la cosa es que ella lo va a llamar de una forma sexy y le va a confesar todo el amor que ella siente por ellos. ¿Están ready? Ok, yo siento que tú deberías de bajarte la manga de la camisa. Sí, pero un poquito solamente. Así. Un poquito menos. Un poquito más. Un poquito más. Menos. ¿Qué? No, porque tampoco yo soy p***o. Ok, así. Está bien ahí. Ok, señora, vamos a empezar con Hamilton, es que el copo y negro de Oaxigretacal. Hola, Hamilton. Hey, Morgan. ¿Cómo estás? Ahí tú. Bien. Estamos activos, activos, tú sabes. ¿Y estás solo ahora mismo? ¿Cómo? ¿Estás solo? Sí, sí. Siempre. Bueno, te quiero decir algo muy en serio. Pero tú no puedes decirlo a Mike ni a nadie, por favor. Pero, escúchame, y mi bro, y mi bro, Mike. ¿No está por ahí? No, no está aquí. Entonces, tú no puedes decirlo a él. ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo? No, es que no sé cómo decirte, pero cada vez que yo te veo en Oasis y andamos por ahí, estoy siempre pensando lo mismo. Y es que tú eres un moreno demasiado lindo. Y me encanta el color de tu piel, tu cabello, todo. Y yo quiero saber si tú... ¿Cómo así, Morgan? Sí, y quiero preguntarte algo. Si tú piensas que soy linda también. Morgan, es que... Esto, esto, esto... Esto es chiste, ¿no? Esto es chiste. No, es de verdad. No, es de verdad. No. Sí, pero tú puedes estar conmigo por una sola noche. ¿Quién va a saber eso? Yo podría estar contigo si yo no... Si tú estuvieras soltera y no conociera a Mike. Pero yo... Mike, que mi hermano. Yo no puedo hacer eso, mi hermano. Yo no voy a decir nada a él. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes terminaron, fue que...? No, pero... ¿Te quiero estar contigo por una noche? Eso no es malo. Ay, mi madre. Es un chiste, es un chiste. No. Volte a la cámara. A ver si tú no estás conmigo. Él no está aquí. Estoy diciendo la verdad. Te lo juro. Quiero estar contigo por una noche. Eso es raro. Como... No puedo... No puedo creerlo, ¿sí? Yo sé, de la noche a la mañana, tú y yo nunca me hubiesen hablado por FaceTime. Nunca me hubiesen llamado. O sea... Sí, pero estaba pensando en ti, es que yo no sabía cómo decirte eso. Pero no te voy a obligar, si tú no quieres ya, pero tú tienes mi número y tú puedes llamarme cuando tú quieres. Está bien, está bien. Yo te voy a hacer una llamadora a mí. Está bien. Me salió leal. Me salió leal. Yo no quiero como hacer teléfono y decirle, eh, una broma, porque yo quiero ver si hay la probabilidad de que él llame para atrás y diga, no, cambié de opinión. Entonces, mientras yo haga este video, yo no le voy a decir que una broma para ver si ellos... Es más, ellos se van a dar cuenta que es una broma ya cuando yo subo el video. Porque yo quiero ver quién es leal. ¿Quién es leal? Y tú como que sabes mucho. Tú sabes demasiado porque tú no me dijiste eso a mí. Él es real, él no dijiste nada más. No, pero él dijo, tú te dejaste de él y si tú hubieses estado a dejar de mí, él hubiese estado contigo. Hay que investigarlo. Vamos con el próximo. Señores, ahora vamos con el rey de la serie, a.k.a. Ewan Rudy. Honestamente, yo no creo, yo no lo veo a él enamorando a ningún tipo de mujer, porque él es un tipo raro. Y no es que yo tenga nada en contra de la gente rara, pero él es raro. Yo creo que él va a decir que no. No, yo también, pero no porque tú seas mi novia, sino porque yo siento que a él le gustan los hombres. Sí, es verdad. Y no tenemos nada con que te gusten los hombres, pero Rudy, libérate, mijo, libérate. Hola, Rudy. Hola. ¿Estás tremeando? ¿Eh? Estás tremeando. Sí, casi. ¿Por qué? Porque te quiero decir algo en serio, pero tienes que estar solo. Ok. Entonces, vete para una habitación solo. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Sí. Primero que todo. Ya, está solo. Ok, primero que todo. Yo sé que tú eres muy amigo de Mike, pero tú no puedes decir a Mike nada que yo te voy a decir ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no puedes decirlo, ¿ok? Ni a nadie. Ok. 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 Yo siempre pensé que tú eres uno de los amigos de Mike, que está demasiado lindo. Y yo no sabía cómo decirte eso. Y te quiero preguntar si tú también piensas lo mismo que yo. Es que es un bobo, ¿verdad? Mike es muy amigo mío, pero... Sí, pero tú puedes estar conmigo por una sola noche y nadie puede saber eso. En verdad, en verdad, yo nunca he estado con una gringa. Exactamente. Y tú necesitas una gringa como yo en tu vida. En verdad, en verdad, me la fue una movie, pero es que... Ok. Vamos a hacer eso. Cada vez que yo no estoy con Mike, yo te voy a llamar para poder hablar y cosas así. Y yo no voy a decir nada. Y tú también. Tú no puedes decir nada. A nadie. Claro, pero yo no digo nada. Yo no quiero inteligencia. Entonces, ¿tú quieres hablar conmigo en privado o no? Es que es más que un amigo mío, pero tú no puedes decir nunca estar ahí hablando. No sé cómo son las gringas que se ponen a hablar mucho. Son chimosas. No, estoy diciendo que no. Yo no voy a decir nada. ¿Segura? Sí. Porque en verdad me gustaría. Es una fantasía mía. Tengo una gringa. Exactamente. Y los papeles. El loco vino. Ya te sabe. No hablé mucho. Ok. Entonces, es un secreto entre tú y yo. Pero no hables mucho porque ya me he dicho que las gringas son chimosas. No. Te lo prometo. No voy a decir nada. Tú sabes que Mike es un buen amigo mío. Tú tienes que prometerme también que no vas a decir nada. No, yo no. Yo no voy a decir nada. Claro que no voy a decir nada. Pero... Porque es una fantasía mía. Una blanquita así, carnitas frescas. Tú sabes. Ok. Entonces, tienes mi número. Puedes llamarme cuando no estoy con él. Te voy a decir cuándo. Dale, dale. Ok. Tengo allá nada. Ok. Entonces, te voy a llamar hoy en la noche. Dale. Ok. Ok. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Y tú sabes lo que más me gusta? Que yo no le voy a llamar ni le voy a decir nada. Yo voy a subir el video y él se va a dar cuenta si él ve el video. A mí me gustaría que Moya lo llame en la noche. De hecho, vamos a llamarlo. Y ella le va a seguir la corriente. Y ella va a dejar que el tiempo corra para ver hasta dónde tú vas a llegar. Cochino. Traicionero. ¡Aqueroso! Y tú no crees que él sabe que es una broma. Es que si él sabe lo que va a decir es una broma. Mike Taio se hubiese reído porque él está muy serio. Vamos a seguirle la corriente. Vamos a seguirle la corriente. Me gustaría como no subir el video ahora y durar una semana para ver hasta dónde llega. Tú te estás riendo como mucho también. No. No te rías. ¿Qué fue? ¿Te gustó? No. Me sorprendí. Yo pensé que él iba a decir que no. Ok Rudy. Tranquilo que yo te voy a ver las paradas antidominicanas. Tranquilo Rudy. Le toca a Jaylesi que Jaylesi me confunde porque Jaylesi es un amigo real pero al mismo tiempo es un tipo que es un tipo de mujeres. Le pertenece a las mujeres. Llama a Jaylesi. Ok. Hola. Mira dime que es la que hay. ¿Cómo estás? Ni tu número tenía guardado. Yo había encarado este número. ¿Qué es? Y estás solo ahora mismo. Si. ¿Estás solo bien? Si. Te quiero decir algo muy en serio. ¿Qué? Pero tú no puedes decirlo a Mike ni a nadie. Por favor. ¿Qué pasó? Bueno no sé cómo decirte. Tú recuerdas cuando tú y yo estábamos en la playa en Puerto Rico. Y estábamos grabando videos como si tú y yo fuéramos una pareja. Ajá. Abrazando y todo eso. Me gustaría si eso fuera real. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Que tú eres un puertorriqueño demasiado bueno. Y quiero preguntarte algo. Si tú piensas que estoy linda también. No. Esas cosas no se preguntan. No es para mí o que es eso. Mike tiene que estar al lado tuyo. No. No. Estoy diciendo la verdad. Tú estás loca mía. Eso no se hace. ¿Qué te vas a? Ja. Pero tú puedes... Tú puedes estar conmigo por una sola noche. No, no. Eso no es nada. No, no. Estás loca. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Imagínate bro. Yo sé que estás diciendo eso porque tú crees que yo voy a decir algo a Mike. Yo no voy a decir nada. No, está loca. Eso no se hace. Yo no sé si las gringas... Yo no sé si las gringas corren esa línea, pero nosotros no hacemos eso. No gustaría estar con una gringa como yo. No. Bueno, me gustaría estar con una gringa, pero no con la gringa del bro del mío. ¿Qué carajo es eso? No. Estoy diciendo que nadie vas a saber nada. No, no. Estaba a fuego, amiga. Estaba a fuego. No, no, no. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Loco, tú eres real, bro. Yo te quiero, bro, con todo mi corazón, tu eres mi hermano, cabrón. Me cero así. Wow, tu eres mi hermano, loco. Oye, si hubieras ser una persona fácil meterme un puñetazo. Wow, eso me está malo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú llamándome así? ¿Estás solo ahora mismo? Sí, claro. Estoy en mi cuarto ahora mismo. Porque te quiero confesar algo. Pero primero que todo, tú no puedes decirlo a Mike ni a nadie. ¿Y qué fue? No sé cómo decirte, pero cada vez que yo te veo en TikTok bailando y cantando canciones, yo siempre pienso lo mismo. Y es que tú eres un dominicano demasiado bueno. Ay, coño. Y yo quiero saber si tú piensas que soy linda también. ¿Y Mike está por ahí? No. ¿Estás en serio? ¿Es verdad que tú me estás diciendo eso? Te lo juro, sí. ¿Y por qué tú ven ahora y dices eso a tu tiempo ahora? Porque yo no sabía cómo decirte. Y ahora estoy llamando para decirte. ¿Y qué tú piensas? ¿Que soy linda también o no? Bueno, si tú quieres lo callado, yo me pongo por lo callado, tú sabes. Yo no voy a decir nada a nadie. Tú puedes decir qué tú quieres. Bueno, yo hago el trabajo mío, tú haces el trabajo tuyo y ya. Porque dime. Y yo tengo tu número y tú tienes mi número. Entonces te puedo llamar cada vez que no estoy con Mike para poder hablar y cosas así. Porque yo no te puedo tirar porque si yo estás ahí. Exactamente. Yo te voy a... Viene ahora, te voy a llamar. completely no me conviene. Esa es loquera. ¡No me conviene! No me conviene! ¡No me conviene! ¡No me conviene! ¡NO me conviene! No me conviene. No me conviene. Llamalo y no se vale Así no es la cosa Y tú, te estás riendo mucho Y le estás siguiendo mucho la corriente Porque páralo ahí Yo sabía que él Va a decir que no También Wow, que maldita lo que era, Dios mío Me sorprendí también Borre el número Borre el número Ok